Queridas compañeras, soy María Pagano de Argentina. Este mensaje, basado en un texto de Marcela Colcerniani, nuestra compañera responsable de legal y técnica, y de quien les está hablando, es el pensamiento de WILF Argentina. A 109 años de la creación de WILF, y convencidas de que nuestra organización, hoy más que nunca, es herramienta necesaria para organizar, avanzar en nuevas tácticas y conseguir la tan necesaria paz, y en aras de la libertad y la justicia social en el mundo, desde Argentina queremos decir, la ultraderecha que avanza en el planeta se caracteriza por la violencia brutal sobre sectores a los que pretende disciplinar a través de acciones represivas. Es Gaza, es Ucrania, con complicidad de la OTAN que no deja de suministrar armamentos y ejércitos, mientras las naciones no disponen ninguna medida concreta que ponga alto al fuego. Además, tiene un desapego común frente a la destrucción del medio ambiente y de las condiciones de habitabilidad de nuestra casa común. Todo esto en un universo donde nadie reacciona ante la brutalidad de que el 1% de la humanidad concentre la riqueza mundial mientras millones sufren privaciones y hambrunas. Se atribuye a la penetración en la formación de las mentalidades que posibilita el desarrollo tecnológico, multimedios, ordenadores, inteligencia artificial, pero esto tiene una planificación que ha llevado décadas implementar para crear esta sociedad policíaca de control. Hoy la humanidad toda padece la misma opresión que las corporaciones dueñas de los estados vienen por generaciones perpetrando en el saqueo sobre Latinoamérica. En este momento Argentina está sufriendo algo inédito. El alineamiento político explicitado desde el gobierno actual es muy claro. Es junto a Israel y a Estados Unidos. Nosotras decimos no en nuestro nombre, no nos representa, ya que el pueblo argentino es pacifista, al igual que el resto de nuestra patria grande, Latinoamérica. Estamos convencidas de que solo el pueblo salvará al pueblo. Necesitamos organizar, unir, sumar y generar entre todos y todas el colectivo que promueva las fuerzas sociales, políticas, populares, capaces de alzar, en nuestro caso, la bandera celeste y blanca y llevar al pueblo a la victoria. Venceremos, compañeras. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme.